Bill Gates, ¿cuál es tu juego favorito? FIFA ¿Cuánto juegas al día? Tres horas COD o Battlefield Call of Duty ¿Y cuál es tu consola favorita? Pues la Playstation, es obvia Cuando no está de fiesta está jugando al FIFA día y noche Pero hay algo peor El Fortnite Conduce jugando al Fortnite ¿Leyendo? No ¿Escribiendo en la pizarra? No ¿Pensando cómo jugar al puto Fortnite todo el puto día? Se hace pajas con gameplays de Vegeta Me pone berraco Yo no tenía muy clara la idea de Xbox Pero dije, joder, somos Microsoft Tiremos el dinero ¿Por qué nos violan en Japón? Nos odian Xbox nació muerta Si iba tan mal, ¿por qué seguiste con la idea? Porque una vez vendimos 10.000 unidades en España Y Marvel se puso eufórico Tenías que verle Y ahora la batuta la tiene Phil Spencer Y terminaré pidiéndole que le echen Solo hace putos mandos Si es que da igual lo que se esfuerce La historia dice que Sony siempre gana Destilamos a los haters Y nos bebemos sus lágrimas Era un cojimista Si te sacaras el rabo ganaríamos a Sony Pero tú eres más de Play Culpable, tengo una pro No me gusta el Gears Prefiero el de Isgon ¿Qué legras va a cualquier lado? Si es que tiene que entrar, ¿tú es laланga deizinglo? Gracias por ver qué se esfuerce